¿Tenemos la mejor cantera de México o lo hemos hecho? Pumas es el equipo Sierra Ocicos. ¿Podemos debatir qué es el mejor equipo del fútbol mexicano desde ese entonces? A él no dar un juego, ¿no? Que tienen pocas variantes. Chucho, jornada 2 de este clausura 2022. Y empezamos las predicciones de esta semana con el superlíder. Dilo, ¿quién es el superlíder, Chucho? Los Pumas de la UNAM. Ok, porque metieron cinco goles. Creo que fueron todos los goles que habían metido en el torneo pasado. Los metieron en un solo partido de Toluca. Enfrentan a Querétaro, que me puse a revisar datos. Y sé que este es un torneo nuevo, bla, bla, bla. No ganan desde el 29 de septiembre. Ya llovió del año pasado. Desde el 2021 no va a empezar que el 2020. Porque como no hay descenso, pudiera darse. Sí, también. Pero es desde el 2021. Sí, sí, sí. La verdad, Tigre, te saludo con gusto. Es que, bueno, sorpresivo lo de Pumas. Sorpresivo lo de Querétaro también. Porque le saca un empate a Monterrey. Son planteles completamente diferentes. No es un secreto, ¿no? Lo que tiene Leonardo Ramos en el terreno de juego y en su banca es cortito. No hay mucho que dar. Pero, bueno, le hicieron la jugarreta por ahí a Rayados en su casa. Y si hay un dato, a lo mejor que contrarresta este que nos acabas de comentar, es que Querétaro, de los últimos seis partidos que han jugado en la corregidora, solamente han perdido uno con Pumas. Creo que Querétaro es de estos equipos que van a o saldrán a enlodar un juego, ¿no? Que tienen pocas variantes, que tienen poco brillo, pero que al final de cuentas por ahí te van a ganar dos o tres partidos de un gol, enlodando y ensuciando lo que ya vimos el torneo pasado, que fue el común denominador. Bueno, Chucho, a ver, de Pumas, háblame rápido, porque no hay refuerzos. Y la mejor declaración que escuché en toda la semana, desde la jornada uno, fue la de Lilini diciendo los refuerzos están en cantera. Creo que ya se ve la mano de Mejía Varón decirle, señores, tenemos la mejor cantera de México o lo hemos hecho, lo hemos hecho. Hagamos eso otra vez como institución, ¿no? Logremos ser la mejor cantera de México otra vez. Mejía Varón es un claro ejemplo de que se benefició de la cantera de Pumas y cuando ganó el título en los 90, todos eran de cantera básicamente. Y quieren repetir eso por varias razones, porque no hay dinero, porque no quieren gastar y porque es una identidad del club. Pero ¿qué ha cambiado en Pumas? Te lo juro que las primeras diez jornadas del torneo pasado era el equipo más aburrido y más malo del fútbol mundial. Desde la fecha 10, 11 del torneo pasado, algo cambió y Pumas podemos debatir que es el mejor equipo del fútbol mexicano desde ese entonces. Yo te puedo decir que yo englobaría todo lo que pasa con Pumas, en que Pumas es el equipo Sierra Ocicos. Yo no me cansé en Twitter de enfadarme con el tema de Eric Lira y que es imposible, y es que ahora sí lo poco bueno que tenía Pumas. Claro. Jornada 1, 5-0. Algo pasa. No sé, y tengo alguna teoría, o a lo mejor esto es lo que yo creo, pero en Pumas Lilini hizo que cada uno de los futbolistas de su equipo se la creyera. Y muchas veces, Tigre, el creértela es más importante que de verdad tener refuerzos de superlujo, de 4 o 5 billones de dólares, que te vayas a buscar a Peñarola Nacional, a River, a Boca, a San Lorenzo. Pero vaya, es que en Pumas, esta combinación de los futbolistas, Pumas está haciendo lo que pocos hacen. Ya mandó a Johan Vázquez al Genoa, ahora mandó a Eric Lira al Cruzul por un muy buen varo. Y creo que a final de cuentas, Pumas ya se metió en los primeros lugares la temporada pasada y va para lo mismo. Y de verdad, que en el análisis no lo entiendes, pero es que sin duda alguna hay una esencia que no sé si Miguel Mejía Barón tiene que ver con ella, pero que Pumas está volviendo a ser este equipo donde los jóvenes levantan la mano, debutan 15 segundos y hacen un gol. Es mágico, ¿eh? Sí, y hasta los refuerzos no son refuerzos de nombre, ¿no? Pero tres de los brasileños anotaron cuatro goles de los cinco. Y como tú bien dices, Rugalcaba entró y debutó con gol en menos de un minuto. Mira, no veo a Pumas como candidato, pero creo que esto es Pumas, punto. Bien lo dices, es un equipo modesto en cuanto a plantel, pero que se la van a partir, partido a partido. Y que hoy por hoy es un equipo que otra vez va a regresar a la gente, a CEU. No porque creemos, hablo como aficionado de Pumas, de que vamos a salir campeones. Pero de que estos Pumas, de que vamos a ver jóvenes debutar otra vez, de que sí, Cruz Azul va a venir y les va a pagar el triple a Eric Lira o a Alan Mosso, que está convertido en un jugadorazo desde la liguilla. ¿Te acuerdas? Creo que le dio un baile a un equipo de cuapa en la liguilla. No me acuerdo cómo se llamaba ese equipo. Doloroso. Ay, se me olvidó, se me olvidó en las cosas. A la América, creo. Fue a la América, fue a la América que le dio. Dani Alves, Cafú, combina 130, Alexander Arno. Déjame cerrar, por favor. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya nada más quería que me hablaras tú de Pumas, porque sé que conoces a muchos de estos jugadores que parece que Lilini va a tener que usarlos y quiere usarlos, sea por orden de Mejía Varón, sea por orden de la institución. Los tiene que usar y creo que Pumas demostró que son suficientes para poder competir en este torneo y en esta Liga MX. Yo creo que ante Querétaro no vamos a ver el mismo 5-0, porque creo que Pumas todavía va a haber muchas inconsistencias y va a ser un equipo inconsistente. Pero yo lo veo favorito y creo que se va a llevar los tres puntos en la corregidora. Es más, yo te voy a ser sincero. Yo desde la jornada 2 creo que Pumas da este brinco de ser un equipo que por ahí busque el doceavo, que por ahí se meta a Leguilla a ser un equipo que estará entre sexto y octavo, es lo que más o menos visualizo. Podría estar mucho más, si continúa con esta seguidilla, con esta inercia que tiene. Yo la verdad es que creo que por cómo va a jugar Querétaro, creo que va a ser un empate a final de cuentas. Le van a complicar la situación a Pumas, obviamente estos chavos van a tener que lucirse. Va a ser un encuentro cerradísimo entre el equipo uruguayo, digo, entre los gallos blancos del Querétaro y los Pumas. Pero a final de cuentas me imagino un buen partido. Creo que no creo que Querétaro puedan lodar y encerrar completamente el candado. Pumas lo va a intentar abrir con el dinamismo de los jóvenes, que sobre todo tiene por las bandas y creo que vamos a ver un buen juego este viernes y para mí es un empate. Bueno, si te vas con el empate, yo voy con un triunfo de Pumas porque creo que es muy superior a Querétaro y creo que Pumas ya no es de un buen juego en esta jornada o un buen juego en Leguilla ante la América. Ya son diez, doce partidos en fila, excepto ese partido, me acuerdo muy claro, el de Santos, cerca del final del torneo pasado, donde jugó un equipo desaparecido. Todos los demás partidos ha sido un equipo muy parejo y para mí se lleva los tres puntos de la corregidora, aunque un equipo inferior. Bueno, ya veremos. Lo más importante, Tigre, es que la gente nos deja su comentario. ¿Quién va a ganar este partido? La afición de Pumas será presente. La de Gallos Blancos, que también de repente nos visitan. ¿Quién lo gana? Escríbanlo en los comentarios, ¿no? Y los de Pumas, que nos están viendo, yo soy uno de ustedes. Yo también estuve muy calladito casi todo el año pasado. Creo que dije que ya no iba a hablar de Pumas, que era el peor equipo. Vale, se vale decir que somos de Pumas. Díganlo, díganlo y díganle, ¿eh? Porque estamos de vuelta. Por orgullo, sí. Y los americanistas ni quieren jugar esta semana. Se van de... porque no está listo su equipo. Aunque, ¿eh? No está listo su equipo. Tenos más tiempo. Tenos chance. Vamos. Entonces, gracias por escribirnos en este canal de YouTube, en su canal de Vamos Deportes. Por favor, síganos todo el torneo con las proyecciones de este Clausura 2022. O como le gusta llamarle a Chucho, Grita México 2022. Así. Chucho, un placer. Nos vemos en la siguiente proyección. Abrazo, Tigre. No, 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 no Gracias.